¿Qué es el entusiasmo de las personas y instituciones comprometidas con el medioambiente? Buenas tardes. Realmente es contagiante ver el entusiasmo de personas e instituciones comprometidas con el medioambiente. Ese compromiso, ese entusiasmo también es del gobierno. Y hemos asumido esa tarea sabiendo que no es fácil, porque es cambiar formas de pensar. Cuidar el medioambiente es cambiar paradigmas, porque hemos estado acostumbrados a lo largo de los años, del tiempo, pensando que el medioambiente y nuestro planeta era indestructible y que la acción del ser humano no le iba a hacer nada. Y en consecuencia, hemos alentado formas de vida perjudiciales, irresponsables, que a lo largo del tiempo ahora sí nos damos cuenta de los efectos nocivos que hemos ido nosotros mismos generando. Y entonces, cuando por generaciones nos hemos comportado con el ambiente de una forma y ahora tratamos de revertir esa situación, no es fácil, porque tenemos que cambiar usos, costumbres y formas de vida. Y es ahí donde necesitamos el apoyo y el compromiso de todos, de personas que trabajaron en ese objetivo y quizás sin mucho apoyo dejaron una huella, como Antonio Braque. Pero personas que ahora siguen trabajando en ese mismo objetivo. Y entonces nosotros, al sentir este respaldo de toda la sociedad, nos sentimos fuertes para continuar la ruta que hemos trazado. El año pasado, el 2018, prácticamente apenas asumimos el gobierno, promulgamos la Ley de Cambio Climático y nos constituimos prácticamente en el primer país de la región que tomaba esa decisión tan importante. Pero no nos quedamos ahí. El trabajo y la tarea es larga y hay que ser perseverantes. A lo largo de todo el año pasado, trabajamos la ley de plástico de un solo uso. Y justo hoy día se cumple un año en la promulgación. O sea, qué fecha tan oportuna para dar el reconocimiento cuando hace un año tomamos esa decisión tan importante, que fue también pionera y que ha sido reconocida a nivel internacional por esta voluntad del gobierno de trabajar para tener un mundo mejor, donde vivir comportándonos de manera responsable. Y era absolutamente irresponsable el uso indiscriminado que hacíamos de bolsas, de botellas, de tapas, de plástico, que se usaban una sola vez y que luego estaban contaminando ríos, lagos y nuestros océanos. Estamos revirtiendo esta situación. Y podemos evaluar que después de un año, con una campaña y con el apoyo de toda la colectividad y de ustedes, como líderes en todo lo que realizan, mil millones de bolsas de plástico se han evitado consumir en este año. Lo que demuestra que estamos creando una nueva conciencia. Y por eso el día de hoy, cuando estamos dando este reconocimiento que es simbólico, pero que tiene mucho significado para nosotros, vemos que instituciones públicas del Estado, municipios de aquí de Lima, de la región amazónica, periodistas, académicos, e instituciones de la sociedad civil, cómo están comprometidas en este mismo tema. Y estamos generando un efecto de contagio para valorar el cuidado del medio ambiente que ha llegado quizás al sector más importante de la población. Yo creo y estoy convencido de que va a tener éxito el esfuerzo que le estamos poniendo, porque he visto que ha calado donde tenía que llegar, es a la juventud, a la infancia. Cuando se genera un compromiso de cambio en ese nivel de la población, es un cambio que se va a sostener, porque estamos cambiando. Cuando uno ve y puede ver en tus hijos, tus sobrinos, o personas de edades que recién están en formación y una toma de conciencia, ver que le dan la importancia a este tema y que son los primeros que te dicen cuando vas a un restaurante o a un café y te dicen no pidas la cañita. O sea, ya ahí se está notando el cambio de mentalidad y de costumbres que es el que necesitamos. Porque hay muchas cosas que son descartables y que estamos evitando ese uso irresponsable. Pero lo que no es descartable es nuestro planeta. Hay uno solo y tenemos que cuidarlo. Y por eso se está generando toda esta corriente. Y entonces la actitud y el ejemplo de ustedes que hoy día han sido reconocidos por el Ministerio de Ambiente nos dan la fuerza para continuar en ese camino, de enfrentar intereses muy poderosos, como ir a La Pampa, en Madre de Dios, en la región de Tambopat, e enfrentarnos a la minería ilegal que a través del mercurio contamina, que deforesta, que genera trata de personas, prostitución infantil. O sea, mire cuántos males de la sociedad juntas en una actividad lucrativa, que genera mucho dinero. Pero nosotros como Estado decimos no, basta, hasta aquí no más. Y tenemos la fortaleza y el respaldo de ustedes, de toda la sociedad que quiere cambiar el rumbo. Entonces, todos estos esfuerzos tienen que irse sumando. Hay esfuerzos grandes, como ir e intervenir en La Pampa y quedarnos ahí, pero ese esfuerzo grande no sería nada sin la suma de millones de esfuerzos pequeños de las familias que en sus hogares están teniendo un cambio de actitud para mejorar, para cuidar el ambiente. Y seguimos. Hoy, en Consejo de Ministros, acabamos de aprobar la norma del bono del chatarreo para sacar de circulación estos vehículos viejos que contaminan, pero que no los vamos a sacar si no tenemos un incentivo. Entonces, ya le hemos dado el incentivo hoy día con plazo, con presupuesto para iniciar el cambio. O sea, si no, no podemos hacer eso. Y entonces, con la suma de los grandes, medianos y pequeños, pero en gran cantidad de esfuerzos, vamos a lograr cambiar nuestras costumbres y vamos responsablemente a dejar a las próximas generaciones un mundo mejor donde puedan vivir. Y eso lo vamos a hacer con el apoyo y con el liderazgo de todos ustedes. Así que gracias por ese esfuerzo, gracias por el ejemplo y gracias por el liderazgo que tienen todos y cada uno de ustedes en esta tarea titánica que nos hemos puesto todos de cuidar el planeta, cuidar el ambiente y generar las condiciones para que la próxima generación viva en un ambiente mejor y que sea sostenible y que permita decir que nuestro paso por la vida, por esta existencia, no fue en vano porque trabajamos en función de mejorar las condiciones para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.